Al participar en el primer encuentro internacional sobre mejoras prácticas en la lucha contra la violencia de género, el procurador dijo que frente a este flagelo la prevención es el desafío más importante. Pero con esto nosotros estamos convencidos de que teniendo el apoyo de la ciudadanía, modificando el comportamiento y teniendo acciones dentro de estas 22 que son acciones de prevención y otras acciones de persecución con una buena coordinación interinstitucional, tenemos que esperar que la tendencia comience a revertirse. La actividad que lleva a cabo el Ministerio Público forma parte de las 22 acciones que contempla el Plan Nacional contra la Violencia de Género, cuyo propósito principal es enfrentar el fenómeno de los feminicidios. Las órdenes de protección están llamadas a proteger, pero sobre todo es una advertencia a ese ciudadano que se le dice aléjate de esa persona para evitar un problema. Y quien la viole propiamente pues tiene ya las consecuencias que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y esto es algo que hay que promoverlo, pero sobre todo fortalecerlo y estamos trabajando en esa dirección. En la actividad participaron los actores del sistema, fiscales, coordinadores de unidades de atención a la violencia de género, psicólogos clínicos, médicos forenses, abogados que dan asistencia legal a las víctimas, entre otras autoridades. Maxi Manzueda les informó. Gracias. 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 Gracias.